En la provincia de San Juan, lo que se cobra en la boleta de la luz como tributo en favor de los municipios es para poder soportar el gasto que implica el alumbrado público. En realidad hay una contraprestación de un servicio. Los municipios cobran tasas por la contraprestación de un servicio. En este caso, iluminar las calles, iluminar las plazas, iluminar los sectores públicos. Y bueno, esto es una... la factura de luz en un municipio grande como puede ser Santa Lucía es alrededor de 100 millones de pesos. Eso es lo que está pagando Rivadavia en este momento. Y bueno, de cortarse esa posibilidad de ese cobro sería prácticamente imposible o imposible para los municipios sostener el alumbrado público en las calles y plazas. Por lo tanto, creo que en San Juan no sería aplicable porque la medida que toma el ministro Caputo es para aquellos municipios, que él da como ejemplo, yo lo he escuchado en una entrevista, él da como ejemplo un municipio de la provincia de Buenos Aires donde además se cobran otras cosas, ¿no? Además del alumbrado se cobran otras cosas. Pero creo que en San Juan esto no sería, a mi modo de ver, no sería aplicable, pero se está estudiando la situación. ¿Y habría que adherir, no adherir o no habría que hacer nada? No, yo creo que, bueno, se está estudiando, se está evaluando, lo veremos, pero vuelvo a repetir que en San Juan los municipios referidos al alumbrado público, yo te lo creo que muy bien porque he sido intendente de ocho años, él se cobra, lo que se cobra es la prestación del servicio, que por supuesto lo tiene que soportar toda la población, porque si no es imposible que un municipio pueda pagar alrededor de 100 millones de pesos, sería imposible, si tenemos la calle es oscura, la calle es oscura, cosa que obviamente no. Acaban. Gracias. 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 Gracias.